¡Esperen! ¡Tengo que sacar la basura! Los Hellsatans. Voy a vigilarlos. No nos asustas, marrano. No hemos excedido el límite. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya cometerán alguna equivocación. Y entonces, directo a la correccional. Podrás encerrarnos, pero jamás vencerás a las cobras. ¿Cobras? Creí que eran los Hellsatans. ¡Ay, ay, ay!